Este cuerpo está diseñado para 120 años sin dificultades y vivir una vida digna en este planeta. Para usted que le interesa conocer los secretos de personas que ya son homologeros y se mantienen sanos, activos y vitales, escuche con atención. Mi alimentación, mi espíritu y mi mentalidad de hacer deporte. ¿Cómo evitar el síndrome metabólico? Hoy tendremos la orientación de un experto, el doctor Rogelio González, máster en nutrición. Disminuir a la mayor cantidad posible, eliminar en su totalidad a la grasa trans, es decir, transformada. Ejemplos claros, la margarina y la manteca vegetal. Gracias. 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 Gracias.